¡Ni-la! ¡Ah! Sí, es... Una presentación... De Tele13, sí. Bien distinta a lo que se consideran ahora las presentaciones de noticiario. ¡Ah! Javier, ¿cuántos años más o menos de este noticiario? ¿Unos 30 años más o menos? Sí, por lo menos, por lo menos. Yo personalmente lo leí más de 10 años, así que... Pero mira... Mira la presentación, mira la presentación, Tele13.